No puedo creer eso de Sophie. No puede ser que ella me traicionó. Pero mejor me voy a vengar de ella. No, no puedo hacerle eso a Sophie. Lo mejor será que me aleje de ella. Ya nunca más voy a confiar en las mujeres. Hola, papá. ¿Qué haces? ¿Y ahora tú por qué vienes tan triste? Es que extrañaba mucho a Mateo. Mateo. Pero, Sophie, ya habíamos hablado de eso, hija. Mateo, no te conviene. Tú tienes que estar con Santi. Acuérdate que él dijo que su papá tenía un millón de pesos. Y acuérdate que con eso puedes comprar muchos carros. Puedes comprar muchos dulces. Te puede llevar de viaje. Además, con él sí puedes entrar al Sonora Grill. Con Mateo ni siquiera te van a dejar entrar. No, no, no. Pero yo quiero mucho a Mateo. Sofía, es que debes de entender, hija. Así no es la vida. Tienes que estar con el otro, niño. No, yo quiero a Mateo. Ya no quiero ver a Santi aquí en la casa. Ah, pues yo tampoco quiero ver a ese otro niño aquí en la casa ni en ningún lado, ¿eh? Ya te dije, Sofía. Y déjame en paz porque ahorita estoy, este... No, ¿sabes qué? Mejor yo me voy. Ya, ya, ya me voy. Ah, no, pero vivo aquí. Pero sí, ya me voy. Ahora sí no me voy a encontrar. Ay, ¿dónde estará Diana escondida? ¿Dónde estará? Ay, a ver, ¿dónde estará? ¡Aquí estás! Ay, pero ¿cómo me encontraste? Ay, ¿cómo que cómo te encontré, Diana? Es la tercera vez que te escondes ahí. Pero me escondí mejor. Ay, Diana, ya mejor no hay que jugar a las escondidas. Pero ¿por qué no? Porque ya no sabes dónde esconderte. Bueno, está bien. Oye, pero ahora que me acuerdo, lo de Sofía y Mateo sí está medio grueso, ¿no? Oye, sí es cierto. No servimos para cupidos. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. Es que también Seba se pasa, no la dejó. Pero es que lo que pasa es que Mateo no sabe que fue idea de Seba, sino de Sofía. Oye, ¿y si hacemos algo al respecto? ¿Pero cómo qué? No sé, ¿podemos ir a hablar con Sofía? ¿Que le escriba una carta y se la damos nosotros? O... ¿Le podríamos ir a decir a Mateo también? También. Bueno, hay que idear bien esto. Sí, yo creo que tenemos que arreglar como la situación para que puedan estar juntos, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos. Pero ¿hay que traer una libreta y cositas para hacer el plan B? Sí, sí. Vamos. ¡Ay! Ya pasé varias vueltas en mi cabeza y no sé qué hacer. Lo mejor será que me aleje muy lejos de ella. Y que sea feliz con el Santi. Mejor le voy a decir a mis papás que me cambien de escuela. ¡Ay, Mateo! ¿Cómo estás? Muy triste, muchachos. ¿Por qué estás triste? También Sofía está muy triste. ¡Ah, sí! Por lo de Sofía. Sí. Oye, pero es que ¿sabes una cosa? No es culpa de Sofía. El que tiene la culpa es su papá. Sí, ustedes deberían de arreglar las cosas porque hablando se entiende la gente. Y si se explican cómo fuera la situación, estoy segura que se van a arreglar. No, mejor le voy a decir a mis papás que me cambien de escuela. No, 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 yo digo que mejor hablen y platiquen porque de verdad todo fue culpa de Sebas porque él la obligó a que fuera a la cena con este muchachito. No, 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 ella no quería. No, muchachos, no insistan, me voy a cambiar de escuela. No, Mateo, ándale, haz una última oportunidad. Vas a ver que esta vez, no sé por qué, pero yo tengo la corazonada de que todo va a salir muy bien. No muchachos, adiós Ay, pero mamá Es que ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo digo que vayamos con Sofí Como te dije hace rato Para que hagamos algo con ella Y podamos Sí, vamos, corre Hola Sofí Hola Ay, hola Sofí, ¿cómo estás? Ay, mira, qué padre manita ¿Qué pasa muchachos? ¿Por qué andan aquí? Ah, es que venimos a hablar con Sofí ¿De qué van a hablar? Venieron a jugar ¿Pero de qué van a hablar con Sofí? De juegos Ah, si ustedes siempre se miraron Bueno, ahí los dejo, ya me voy a trabajar Te voy a agarrar aquí mi... Ya, ya me voy Ya no duermo muchachos Les encargo mucho a mi hija, ¿eh? Nos vemos A ver, chavos Oye Lucia, ¿da de vuelta? No Bueno, a lo que venimos Es que nos encontramos a Mateo en el parque Y está muy triste Está muy deprimido Porque piensa que tú ya lo cambiaste por el otro muchachito Pero ya le explicamos que fue tu papá el que dijo que quería que salieras con él Pero aún así tiene la idea de cambiarse de escuela ¿Y cambiarse de escuela? Sí, se va a cambiar de escuela porque está muy triste por ti Entonces nosotros pensamos que tú podrías hacer una carta Pero así, de tu puño y letra, sin falta de ortografía y todo Para que piense que realmente se la escribiste tú Porque comenzamos a ver nosotros ¿Qué tal? Si dices, ay no, esa carta me la dieron Rubén y Diana Entonces no Entonces, si tú le escribes una carta explicándole las cosas Yo creo que él se va a convencer Y ya no se va a cambiar de escuela ¿Cómo ves? Vale ¿Sí? Entonces hay que ir a... ¿Tienes colores y así? Vamos, vamos a ver la carta Ya termine Bueno, entonces nosotros te decimos qué pasa, ¿va? ¿Se la vamos a entregar rápido? Sí Ahorita regresamos, ¿eh? Te decimos qué pasó Ok Ay, ojalá Mateo se arrepienta y no se vaya a otra escuela Ay, qué padre Vamos a subirnos a los columpios Ay, no, pero es que hay un charco ahí Pero de pie ¿Cómo de pie? No, ve tú, yo te veo Ándale No, yo te veo, yo te veo Ay, mira, es bien fácil ¿Cómo bien fácil? Ay, no te vayas a caer Ay 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 La carta La carta Ay, no Pues hay que sacarla Ay Ay, no, no creo que le haya pasado mucho Ay, sí se ve, ¿no? Ay Sí Pues ya ni modo Hay que entregársela así Pues sí Sí se ve Sí se ve Pero solamente hay que esperar a que llegue Mateo Pues sí, pero aún se tardó No, lo mejor ya será que me vayas aquí Ay Es como rarito ¿No es raro? Es que se me cayó bien feo Pero es que fue sin querer ¿Por qué no te crees? Otra vez que... Oye, es Mateo Ay, 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 ay Mateo, Mateo, Mateo Oye, este... Te trajimos una carta De Sofía Para ti Está un poquito mojada ¿Qué, muchachos? Pero esto no dice nada No, sí Es que tuvimos un pequeño accidente Y se nos cayó Sí, pero mira aquí Aquí todavía se alcanza a ver este Que dice que... Aquí clarito dice Te quiero Mira, mira ¿Ya viste? No, muchachos Sí No Mejor ya me voy No, no, no te vayas Mateo, no Es que... Es que se me cayó Así que... Mateo Mateo Espérate Hola, amigos Como pueden ver Nuestra carta ya no quedó muy bien Y por eso Creo que Mateo Dice Bayern Entonces Estamos pensando En hacer una cita de despedida Pero ustedes ¿A dónde creen que estaría padre? Coméntenos Y díganos dónde Y recuerden también Seguirnos a todos En nuestras redes sociales Las vamos a dejar aquí abajo Y no olviden darle like Comentar este video Y suscribirse Y pues vamos a ver lo de la cita ¿No? ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!